¿Qué tal amigos de YouTube? Y aquí vamos con algunas ayuditas para nuestra exposición oral. Miremos primero las palabras y las imágenes con las que vamos a trabajar. Son muchas, unas cuantas, son varias, pero podemos, ¿no? ¿Qué ayudamos? ¿Cómo podemos ordenarlas? Primero las separamos, por ejemplo. ¿Qué carteles corresponden a democracia? ¿Cuál es la dictadura? Y comienzo a clasificarlos. Si hablo de un gobierno autoritario, voy a estar pensando en dictadura. Lo mismo si hablo de pérdida de derechos, pero si hablo de participación del pueblo, será de democracia, ¿no te parece? Y así voy haciendo el mismo trabajo con todos los demás y con las imágenes también. Ahora que ya los clasifiqué, me toca pensar cómo los voy a organizar para la exposición. Tendré en cuenta que cada cartel debe darme la posibilidad de explicar lo que aprendí. Por ejemplo, estos carteles me van a permitir hablar sobre democracia. Y así decir que es una forma de gobierno que permite la participación del pueblo porque justamente es este quien elige a sus representantes a través del voto popular. También puedo contar lo que sucedió en nuestro país cuando en 1983 recuperamos la democracia eligiendo a Alfonsín como presidente. Puedo continuar hablando sobre democracia y referirme a la constitución, ya que la misma establece nuestra forma de gobierno. Y en este caso explicar qué quiere decir que sea representativa, que sea republicana y que sea federal. Y continúo, continúo contando todo lo que aprendimos. Una vez que tengo una idea elaborada, puedo armar un afiche como el que te muestro ahora. Agrego todo lo que desee, carteles, palabras, imágenes, flechas, color. Otra opción puede ser armar un powerpoint, en este caso yo lo guardé como video. Pero también puedo simplemente mostrarlo y pararme a un costadito de la compu mientras voy desarrollando toda mi explicación. Y lo más importante, no me voy a complicar, voy a pensar en hacerlo sencillo, porque son nuestras primeras exposiciones, pero en este año vamos a intentar, aunque estemos hacia la distancia, sostener unas cuantas. Es súper importante que nosotros este año podamos aprender a desarrollar también habilidades en nuestra oralidad y que podamos animarnos de a poquito a explicar todo aquello que vamos aprendiendo, todo lo que vamos conociendo. No solo tenemos que saber hacerlo de forma escrita, sino también adquirir habilidades que nos permitan hacerlo en forma oral. Claro que podemos. ¡Arriba la promo! ¡Gracias!